Necesito que nada es posible en mi vida sin ti Deciré estar perdido, estar de las malas, la música no soy aquí Estás conmigo, agradecido, se hacen los días, no se bendiga, no se pase Siento bendito, te entrego escogido, se alargan tus horas con alma de amor Y me has de decir que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Deciré estar perdido, estar de las malas, la música no soy aquí Yo te necesito Gracias por ver el video